Cada beso tuyo me causa dolor, cada palabra es una puñalada Se nos fue de las manos, nuestro amor arde en llamas Como estar enchilado y no poder tomar agua No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Un amor picante, no hay quien lo aguante, el tiempo te hará entender Un amor picante, no hay quien lo aguante, el corazón te va a arder Tú eres agua, yo soy aceite Tú eres salsa roja, yo salsa verde No nos entendimos, solo nos herimos El picante está bueno, pero después sufrimos Y como dice el dicho, tiempo oído, tiempo perdido Un amor picante, no hay quien lo aguante, el tiempo te hará entender Un amor picante, no hay quien lo aguante, el corazón te va a arder Un amor picante, no hay quien lo aguante, el corazón te va a arder Un amor picante, no hay quien lo aguante, el corazón te va a arder